En estos días una seguidora me preguntó o me sugirió que mostrara un día normal yo divirtiéndome con mis amigos que hacía para distraerme, compartir y esas cosas y la verdad que yo siempre estoy grabando y me divierto haciendo vídeos y las personas con las que me rodeo nos encontramos para hacer TikToks, contenido o si vamos a un cumpleaños igual terminamos grabando entonces es curioso porque es como me divierto pero hoy domingo tengo un plan Oye Siri, ¿qué fecha es hoy? Es domingo 16 de abril de 2023 ¿Qué excusa ponen los holandeses cuando llegan tarde? Una típica Es que nunca llegamos tarde Desafortunado accidente Bueno, hoy vamos a librar una batalla contra zombies en realidad virtual Estamos hablando de hacer un plan esta semana justamente con amigos Yo empecé a hablar de los juegos de realidad virtual porque ya fui al Amsterdam Lookout Es chévere, ya se los voy a mostrar Y salió el plan de hacer algo este domingo Se puso fecha por la holandesa porque si no, no se hubiese quedado en el plan Y allá, anoten, 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 eso es bueno de la cultura holandesa Que si se arma un plan, ok, ¿qué día vamos? Y ese día fue hoy, domingo Y escogimos un juego de zombies, ¿no? Sí, zombie shooter Ajá, entonces lo que hay en realidad virtual lo que tenemos que hacer es matar zombies Y ese va a ser el plan de este domingo Tengo un domingo con un plan, qué bien se siente Así que vamos a ver qué tal la experiencia A ver, ya estamos acá en el Amsterdam Lookout Creo que el Amsterdam Lookout es solamente unas atracciones En sí es la Torre Adam, la Torre de Amsterdam Estamos justamente detrás de la estación central La estación central está ya, imperdible Solamente tienes que agarrar un ferry que es totalmente gratis hasta acá Y acá ya encuentras varias atracciones Arriba encuentras el columpio más alto de Europa Que también vine, recomendado Si no tienes tanto vértigo, ahí te dejo el tip Y también tienen una montaña rusa allá arriba Paseando por toda Amsterdam en realidad virtual Muy recomendado también El edificio también es como una atracción Porque es un ascensor súper bonito de colores Y el mirador y toda la cosa Ahora, donde nosotros vamos ahorita Es hacia la parte de abajo Creo, o sea, a otra parte de la torre donde no entraba Así que ya los voy a mostrar y les voy a contar de precios Y de si vale la pena la experiencia y todas esas cositas ¿Lista para matar zombies? Lista para ganarte a ti ¡Hola! Bueno, hemos dado toda la vuelta buscando la entrada Del cuarto de los zombies y nada que encontramos Pero ya estoy viendo, creo que es acá, underground Pero esto está bonito aquí Ah, pero es que ya se están matando Me lo imaginaba diferente Tengo una duda Y es si puedo jugar con los lentes puestos O tengo que ponerme los lentes contacto Por cierto, son 30 euros para poder jugar en el espacio de los zombies Por 25 minutos Está bastante caro Pero vamos a ver si vale la pena A ver, este es el team ¿Cómo que se llama? Las Blackies Kill Chef ¿Cómo? Kill Chef ¿Doble M? Doble U Doble B Doble B ¿Y el tuyo cuál es? No El mío es Adri 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 No, con números Que primera experiencia realidad virtual No, segunda Sí, sí Está chévere ¿Opiniones? Una chimba ¿Tú eres el experto en juego? Yo sé, yo voy un día de día Re bueno, me gustó mucho ¿Cuáles eran tus gritos? No, yo no grité Y no grabaste Así que no tienes evidencias Y grité un poquito Pensé que había puesto a grabar Y no había puesto a grabar Qué pecado Estuvo muy buena Aunque me parece un poquito caro Porque cuesta 30 euros Por 25 minutos Y queda como con ganas Pero sí es bastante chévere Como se ve cuando están jugando Entre los cuatro jugadores Tú dejas los jugadores Pero obviamente Vestido Con armas No sé Es mi primera vez Quizás para los demás ya sea normal Pero está bastante chévere Me gustó Pero caro Ténganlo en cuenta Y todas las demás actividades Que puedes ver acá Cuestan 5 euros cada uno Con tokens Puedes comprar un token Y lo puedes utilizar En cada uno de esos juegos De hecho hay un paquete De 5 tokens Por 20 euros Entonces puedes jugar 5 veces En diferentes cosas Que son más cortas Por 20 euros Ok, pasó algo interesante Nos pusieron el juego Que no era Y nos dimos cuenta Después hablando Y como ellos No se equivocaron Pero como que Error de comunicación Al final Nos ofrecieron otra experiencia No como aquella Pero se ve chévere también Y... Es esta que está acá Esta cuesta en 5 euros Un token Una ficha No veo con los lentes Bien Me incomodo ¿Qué les pareció? A mí me gustó Este me gustó bastante Porque tenía más dificultad Al dispararse Más que juegas contra los demás Claro, contra vos Oye, ese estuvo buenísimo Ahorita sí grabó la cámara Si quieren matarse Con sus compañeros Háganlo Si juegas como yo No lo hagan Porque van a perder Es mejor cuando juegas Con el equipo Que contra el equipo No, pero está muy buena La experiencia Se pone en un mundo Así diferente A pesar de que no sienten La realidad Haga vibración Y esas cosas Se sienta bastante chévere Y cuesta 5 euros Creo que les resulta mejor Si no quieren gastar mucho dinero Venirse y pagar algo de eso Que pagar aquello Si son millonarios Paguen aquel Yo creo que Amsterdam North Podría ser el buen plan Para el domingo Se vienen al Amsterdam Lookout Y ahí tienen un montón de atracciones Tienen lo de los juegos Que ahí les hice unas cuantas recomendaciones También tienen el This is Holland Tienen el Hay museum Y hay varias atracciones Además hay varios lugares Donde pueden comer Está bastante chévere Y no tienen que irse al NDSN O no tienen que irse muy lejos De la estación central Vean la estación central acá Vean el lookout acá Bueno, los niños quieren comer Apple tartan Pero no hay No hay aporta percilla cheesecake ¿Te gusta el cheesecake? Oigan, este sitio vale la pena El cheesecake estaba divino Y el chocomel Le ponen un poquito Bye bye Al chocomel Le ponen un poquito de empeño ¿No? Le ponen ganas al servirlo No como que hay Sino un detallito Está bien para comer Si vienen a pasar su domingo por acá Venden unas hamburguesas Que se veían buenas ¿Ahí también? Si, yo las vi Se veían buenas Pero nosotros vamos a comer Para otro lado Bueno, los que ya son de Amsterdam Saben que este ferry es gratuito Que está detrás de la estación central Y todo eso Pero los que no viven en Amsterdam Y vienen de visita Tengo que decirles Este es el ferry Que está detrás de la estación central Que cruza el lado norte Y con el que pueden viajar totalmente gratis Se dan un paseíto chévere Si van hacia la otra zona En DSM Tienen un viaje un poquito más largo También gratis Bueno, este puede ser otro plan para ustedes Venírse a la Regulier Dwarstrad Pero no de fiesta Sino a comer algo rico Algo latino Buena recomendación Se los voy a dejar Estás ocupadita Estoy, que me muero ¿Cómo está Mariana? Bien ¿Cómo está tu domingo? Estresante ¿Sí? No me grabes ¿Qué es eso? Esto se llama refajo Es la mezcla de ¿Eso es colombiano? Claro papi Refajo es la mezcla de Cerveza Con gaseosa colombiana Y en algunos sitios Le ponen un poquito de aguardiente No sé A mí me parece una mezcla demasiado loco Me parece inventar Uno viene a comerse Una deliciosa comida colombiana Y mezclando con un montón de cosas raras No sé qué opinan los colombianos De estas mezclas raras A ver voy a probar el famoso refajo Refajo por primera vez Me perdonan si doy una mala opinión a la probada Pero esto no me provoca para nada Lo voy a probar nada más por el video O sea no me sabe nada especial No es necesario tomarse algo así creo yo No sé No sé Acá está la dueña del local Está tomando el famoso refajo O sea no sé qué tiene esa bebida Que todos quieren refajo Qué tan conocido es eso en Colombia No lo sé Muchachos Esto es un restaurante colombiano Que queda acá en la regulera Duarstrat Es relativamente Nueva esta ubicación Aunque ya tiene bastante tiempo trabajando La marca de María Tugawa Así se llama Y venden una comida deliciosa Yo siempre que vengo Me pido Esta arepita Mixta Que tiene Cerdo Carne de res Y pollo Uff Además está rellena de queso Riquísima Y es una buena recomendación Para lo que estamos hablando Un día domingo Venirse para acá Con unos panas En un ambiente Como pueden escuchar la salsita La gente peleando No no de verdad Si quieren comer algo rico En su viaje por acá Por Amsterdam Será un domingo Pueden venirse para acá Ese es el problema De salir con latinos Acá Miren la hora que salimos Salimos a las 12 de la casa No sé A las 4 salimos de la casa Estoy que tengo que regresar A editar el video Y aquí están todavía Que con la última cerveza Dijeron que nos vamos a tomar una Y nos vamos Y aquí va a quedar este video De evidencia Si no es culpa de María Una, pero quien dice una Quien dice dos A ver, nunca había venido para este local Está súper bonito Y está en la Rembrandt Play Justo en el centro La vista está hermosa Y todo está bastante neche Como dicen los holandeses Como fino resinó Series ... ... ¡Gracias! ... ... ¡Gracias!